Maricel Sechin, soy la directora del Colegio de Lourdes, y bueno, la que acompaña un poco junto con Estela, la vicedirectora, a las seños que trabajan con los chicos, a Franco, que es el profesor que viene de afuera a entrenarlos y a prepararlos, y bueno, para que todo esto se pueda llevar adelante. ¿Me presenta la profe? Sí, ella es Roxana Goy, en este momento no está ella a cargo de los chicos de Olimpiadas, pero estuvo mucho tiempo. La que está a cargo de los chicos este año es Julieta Paduán, en este momento no pudo estar acá, es una maestra de la tarde, pero bueno, Rosy también estuvo un montón de años, y bueno, está la mañana, así que por eso la trajimos a ella un ratito ahora. Bueno, Roxana, contanos, ¿cómo se banca todo un evento de esta naturaleza? Digo, a ver, los preparamos a los chicos, viajamos, los llevamos, ¿cómo es eso? Sí, los chicos acá en la escuela, aparte de tener las clases de matemática todos los días, Franco es el que los entrena, Franco es un ex alumno del colegio, fue mi alumno, y también fue nuestro querido ex alumno, y también fue subcampeón provincial, por eso después, bueno, él siguió siendo profesor de matemática, y bueno. Y lo invitamos un día y quiso venir, y él los entrena, la escuela solventa ese costo para los chicos, los chicos vienen en contraturno, aparte, y tienen actividades extras que le va dando Franco, que es lo que él entrena, y también Julieta se encarga de eso, pero vienen en contraturno, los chicos de la tarde vienen en la mañana, o sea, es un esfuerzo extra, por eso es tan importante y tan valioso dedicar un tiempo a esto, y la escuela le paga a Franco las horas que vienen, y después, bueno, los chicos, los distintos viajes que se hace también, la escuela en lo posible trata de cubrir ciertos costos, tal vez Maricel puede darle más detalles, y los padres, por supuesto, que apoyan mucho, porque sin el acompañamiento de los padres, esto tampoco sería posible, apoyarlos y acompañarlos en esto, y que por eso nosotros queremos tal vez que difundir un poco más, porque queremos que sean más los chicos, hace años que se viene haciendo, muchos años, más de 20 años, y notamos que tal vez cada vez somos menos, y nosotros queremos que, la matemática no es un cuco, la matemática es para todos, hay que tener ganas nomás, si bien los chicos acá se entrenan en resolver problemas de distinta manera, pero todos, si tienen ganas, todos pueden lograr y llegar. Gracias.